La operación ha sido satisfactoria, ha sido muy bien. La Presidenta de la Nación ya está en su habitación. La Presidenta ya está en la habitación, está de muy buen ánimo, saludó a todos. Agradeció al equipo médico, agradeció a todos ustedes y a toda la gente que está rezando por ella y bueno, está de muy buen humor, así que dijo el próximo parte médico, un segundo. El próximo parte médico, se lo van a distribuir ahora, va a ser dado mañana al mediodía, así que quería transmitirles eso, si la gente de la Secretaría ya puede empezar a distribuir. Está ahí, en el parte médico indica absolutamente dónde está, en el estado en que está y todo lo que se le hizo técnicamente, así que está muy bien, de muy buen ánimo y saludó a todos. Todos, todos. La familia, la familia, la familia. Están los chicos, están los chicos, sí señor. También está la madre. Gracias.